30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Fue un crítico en la capital y también para hablar de los proyectos que tenemos preparados para la ciudad. Mire, por ejemplo, aquí esto ocurrió en diferentes puntos de la capital el jueves pasado, hace 72 horas aproximadamente. Y muchos de estos problemas fueron ocasionados por la quebrada que se llama La Orejona, que cruza prácticamente toda la ciudad, Tegucigalpa. Y este enorme socavón ahí en la colonia Prados Universitarios, donde estuvimos hoy por la tarde con usted. Ya vamos a mostrarle eso a nuestros amables televidentes. ¿Qué es lo que está pasando, señor alcalde? Bueno, esto es el reflejo, yo no vengo a quejar de nada, porque asumo responsabilidad del municipio, del trabajo que el pueblo nos delegó con su voto para trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Pero esto es el reflejo del abandono, no de un gobierno, de la falta de planificación y visión de los últimos gobiernos en la capital que nunca orientaron una visión y un rumbo a la ciudad. O sea, sabemos de hace mucho tiempo, ¿hace cuántos años no se ejecuta una obra real en materia de vulnerabilidad en la capital? La última la hizo Ricardo Álvarez, que fue el Cerro del Berrinche, una obra verdadera que mitigó el daño de riesgo en ese sector de un cerro que se estaba cayendo. Con el apoyo del gobierno de... Con el gobierno de Jaica, de Jaica. De Jaica, ¿vale? Jaica, sí. ¿Cuándo fue alcalde, Ricardo? Fue, bueno, ocho, como 16 años. Es la última obra importante en la capital en materia de mitigación de desastres naturales. Esta es la ciudad y esto es lo que le damos hoy y nos toca atenderla y resolver los problemas. Aquí he estado viendo varios espacios. Aquí justamente la zona de Mandofer, ¿verdad? Sí, tiene Colonia La Meda. En Colonia La Meda. Aquí, en este extremo de aquí, está un barandal de la quebrada Lorejona. Así es. Que pasa por debajo exactamente donde estaba ese carro. Este problema es histórico. Sí. Todos esos problemas son históricos. Sí. Y el tema hoy es... Evidentemente, usted no lo puede resolver en... Invertir, pero... Está poco tiempo, pero... Hoy toca asumir los compromisos. Así es. Hay que asumir los compromisos. Nuestros equipos estamos preparados desde el principio del gobierno. Sabíamos que había que estar listos para este momento. No solamente la parte preventiva, que funciona, pero cuando se vienen lluvias tan fuertes que superan los 60 milímetros, toca atender la emergencia. Ahora, he leído mucho en redes sociales, usted sabe que ahora mucho de las opiniones, está bien que sea así, cada quien tiene su derecho a opinar, algunos con razón, otros sin razón, otros con argumentos, otros sin argumentos, otros solo por decir cualquier barra basada, pero bueno, hay que escucharlos y hay que estar atentos a lo que se dice. Y había un cuestionamiento mucho orientado en el sentido de que usted no estaba aquí en la ciudad, en Tegucigalpa, cuando esto ocurrió. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir sobre eso? Bueno, y se recuerda que nos había invitado para el domingo pasado. Sí, teníamos invitación el domingo pasado. Y la pospusimos porque tenía un compromiso fuera del país, en efecto, de atender, buscar... Uno de los ejes principales de nuestro gobierno municipal es el tema del agua. Ya tenemos casi listas las bases de licitación para la represa de Ríos Iniguares y fuimos a buscar el apoyo para un consultor que nos viniera a validar ese trabajo. Y justamente fuimos a ese viaje de trabajo regresando el día viernes. Claro, cuando se da esta situación, inmediatamente la coordinación y nuestros equipos preparados. Yo quiero felicitar más bien a los equipos que hemos conformado en la alcaldía, equipos con mucho compromiso, con mucha capacidad. Era a las 2 de la mañana, 2.30 de la mañana, y ya la ciudad capital había recuperado su movilidad. Todas las partes donde hubo afectación, estaba la limpieza, estaba la maquillaje. ¿Cree usted que hubo una reacción rápida, eficaz? Una reacción correcta, apropiada en el momento. Claro, la emergencia siempre supera la capacidad, por eso se llama emergencia. Cuando hay una emergencia es porque usted se ve superado en la capacidad de atender la situación del municipio. Señor alcalde, ¿y usted tiene un plan para enfrentar esta situación? Claro. Como usted lo decía, hace más de 15 años que se hizo una última obra, se desarrolló el último proyecto para enfrentar este problema de vulnerabilidad de la capital. Así es. Y de ahí no se volvió a hacer nada con respecto a este tema. ¿Usted tiene un plan para enfrentar esta situación y resolverla? Si no todo, por lo menos en gran parte. Uno de los temas principales, hay que ir priorizando. Por ejemplo, viendo lo que pasa en Los Jucos, que es una situación también histórica. Nosotros tres semanas antes, y podemos hablar con los vecinos de Los Jucos, tres semanas antes estuvimos haciendo canalización de la quebrada, limpieza de la quebrada, trabajo con la comunidad. Hace dos semanas llovió también y se inundó y no se inundó tanto porque el trabajo funcionó. Pero la cantidad de agua que cayó hace dos semanas no fue la que cayó el jueves pasado. 60 milímetros. O sea, la ciudad capital hay que entender nosotros. Cuando llueven 30, 40 milímetros de agua ya es un caos. Y en 40 minutos llovieron y cayeron 60 milímetros en la ciudad. Eso ya, de por sí, por estadística, por conocimiento, genera un problema. Para nuestros amables televidentes a nivel nacional, ¿qué porcentaje diría usted de los barrios y colonias o del territorio aquí en el Distrito Central está en riesgo, es vulnerable? 60%. ¿60%? 60%. La ciudad es vulnerable. Usted puede replicar eso en todos los lugares. Ahorita mismo estamos recibiendo reportes de Vía Nueva. De Los Pinos, de otras zonas. Recuerdo haber hablado en el noticiero hoy mismo, el jueves, cuando estábamos transmitiendo esto que estaba pasando, y hablaba con el portavoz del cuerpo de bomberos aquí en la capital y le preguntaba, ¿qué eventos tienen este momento? Fácil, tenemos 16 a 17 eventos simultáneamente aquí en la capital. Ese día se produjeron 21 eventos, ese día jueves. 21 acciones que tuvimos que atender de manera inmediata, que fueron reportadas a la línea número 100 o al 911 y que generó la atención de la alcaldía. Ya el día viernes instalamos el Comité de Operaciones de Emergencia, que incluye Fuerzas Armadas, COPECO, bomberos y demás, para unir los esfuerzos del Fondo de Inversión Social, el Secretario de Infraestratura, el Gobierno Central también ha podido tratar para atender lo que se puede venir todavía en la semana. Las lluvias han bajado un poco, pero durante la semana ya va a estar, como sea siendo invitado, que le puede detallar con mayor explicación qué es lo que pasa en la semana y que hay que tener mucha prevención, hoy sobre todo por el tema de deslizamientos. Ya quiero que nos cuente aquí, en los minutos que tenemos para esta entrevista, ¿cuál va a ser uno, dos, tres de los proyectos grandes e importantes que usted va a desarrollar? En materia de vulnerabilidad. En materia de vulnerabilidad. Un momentito antes. Quiero mostrarle la visita que hicimos hoy a este enorme cráter que se abrió ahí en una de las calles de Prados Universitarios. Dejó en defensa ahí no sé cuántas familias, al menos unas 10, 12 casas, ¿verdad? Que están cercanas, pero toda la cuadra le hemos pedido que... En riesgo. Está en riesgo, ¿verdad? En riesgo. Incluso hemos conseguido un terreno, agradecemos a la familia Espina, que nos ha facilitado un espacio para que la gente se estacione, tenga otra salida alterna, buscando alternativas para la población, ¿verdad? Sí, hoy que estuve ahí yo realmente me sorprendí. O sea, veamos la entrevista. Uno. Señor alcalde, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bien, aquí una denuncia planteada del 2019, que nunca fue atendida y que hoy con la cantidad de agua que cayó, generó filtraciones a lo interno de la tierra, bajo el pavimento, y empezó a socavar desde hace 3, 4 años atrás. Hoy se dio de manera total, recuerden, el agua empieza a filtrar, así como cuando ustedes ponen a licuar cualquier producto, se genera lo que llaman fino. Eso hizo que lo que se fuera la tierra hacia abajo y provocó este socavón acá en la zona de pruebas universitarios. Ya hay una intervención seria. Si esto hubiera sido atendido hace 3, 4 años, la inversión para reparar este espacio que había sido denunciado de este embablado, rondaba los 2 millones de limpiras. Hoy supera, en crece la cantidad para la reparación. Hemos metido maquinaria aquí, hemos abierto esta rampa, se abrirá otra al otro lado para poder meter también maquinaria adentro y encontrar el espacio donde está asolvado este embablamiento. ¿Estas casas que están aquí alrededor, corren peligro? Bueno, justamente lo primero que se hizo fue tratar de asegurar los lados para evitar el peligro de las casas y las viviendas. Siempre nosotros les pedimos a los vecinos que mejor buscaran un espacio para moverse, trasladarse, les hemos apoyado también en eso, sobre todo a las 10 casas que están más cercanas al lugar de este 8. Es decir, estas casas que están alrededor de aquí, al lado derecho e izquierdo, fueron desalojadas. Fueron desalojadas voluntariamente. Nosotros hablamos con ellos, les facilitamos algunos procesos y ellos decidieron también por seguridad y además para garantizar que el trabajo se pueda hacer de la mejor manera, salir y buscarse y ir donde familiares. ¿Había ocurrido algo parecido aquí anteriormente en esta colonia? Justamente 300 metros arriba se dio un socavón exactamente igual que este, en menor escala. Hay un tema del embaulado. Hace 3, 4 años, como les decía, había una zona crítica de 10 metros, eso se expandió a 25 metros lineales y hoy creemos que por la cantidad de lluvias que cayó, ese asolvamiento a lo interno del embaulamiento superó los 35 metros lineales. Aquí hay más de 300 metros de embaulamiento y 35 metros están asolvados y tenemos que entrar con la maquinaria para abrir, es muy peligroso todavía meter recursos humanos, meter personal adentro hasta que logremos asegurar la tierra y meter maquinaria para abrir y encontrar el asolvamiento. ¿De qué manera la lluvia constante que están estos días y que se ha pronosticado para esta próxima semana puede afectar este trabajo? Bueno, esta lluvia que tenemos ahora no es una lluvia tan intensa en la fuerza, pero el famoso chichís es lo que genera la saturación de los suelos y eso es lo que hoy nos genera preocupación, por eso estamos alertas en todos los espacios con nuestros equipos, hemos dividido la ciudad en cuatro cuadrantes, que nos va a permitir a nosotros atender de manera rápida cualquier situación que se presente de riesgo, sobre todo deslizamientos, movimientos de heladeras, caída de rocas y demás en las zonas vulnerables. ¿Cuánto tiempo cree usted que tomará rehabilitar esta zona? Los técnicos dicen que dos meses, más o menos. Una vez encontrando el espacio de asolvamiento, mes y medio, en dos meses por mucho está reparado este socavón que es una situación crítica en la ciudad capital, también se había dado en un centro comercial hace años atrás y son temas de la infraestructura con la que se ha construido en la ciudad. Eso le iba a preguntar, es por la infraestructura con la que se ha construido aquí en la ciudad. Claro. ¿De quién es la responsabilidad de esto? ¿Para qué esto haya ocurrido? Este es un proyecto privado y entiendo que este embalamiento lo hizo Nacional de Ingenieros hace muchos años atrás. Claro, la tecnología, los años son 30 años de un embalamiento, la falta de mantenimiento, todo esto genera estas crisis en el momento que nos estalla en la cara. Pero ya había una denuncia, dice usted, en 2019. 2019, los vecinos, y también un estudio. Nosotros nos estamos basando en ese estudio para poder entrar y hacer las obras de reparación en este sector. Estudio que echarlo a andar costaba dos millones, es decir, resolver... Menos de dos millones de lempiras en aquel tiempo. Hoy no hemos sacado todavía un presupuesto real porque no hemos entrado todavía a la zona, pero no importa, la presidenta Xiomara Castro, que a través del Fondo de la Inversión Social también está colaborando en este espacio, ha determinado que cualquier recurso que se necesite para reparar los daños que se han generado por la lluvia se ha implementado. Y ahora que estamos conversando, estoy recibiendo mensajes de la colonia Luarque, satélite, la campaña que tienen problemas ahí con el dragado del río Choluteca, muros que se vinieron abajo, llamadas que se han hecho a distintas instituciones, no sé si alcaldía, COPECO, 911, bomberos, y que han tardado en responder. Es que son múltiples los problemas, en realidad, por todos lados. Bueno, hemos recibido cantidad de denuncias en el número 100 y le pedimos a la población también ser responsable con las denuncias porque hemos recibido muchas denuncias que no son ciertas y desplazamos equipos para validar y verificar. Pero bueno, al final, que la gente tenga la confianza de que toda denuncia que se plantee será atendida. Nuestros equipos están preparados 24-7. Hoy tuvimos una reunión con el Comité de Operación de Emergencia, desplazando cuadrillas y equipos permanentes de monitoreo en toda la ciudad. Hemos dividido la ciudad en cuadrantes, cuatro espacios para tener equipos cercanos con retros, con volquetas, con recursos humanos, con equipamiento, que permita atender cualquier situación de emergencia que se presente en estas próximas lluvias. ¿El primer gran proyecto para hacerle frente a esta vulnerabilidad de la ciudad? Uno tiene que saber priorizar, como cuando usted tiene en su casa. Y en su casa también prioriza lo más importante, alimento para sus hijos, construcción de naparedos. Uno va priorizando en base a su ingreso y en base a la capacidad de hacer las cosas. Nosotros hemos determinado y sabemos que el problema más grande de la capital es el tema del agua. Y eso va a ser donde vamos a orientar nuestra mayor cantidad de recursos, represas, mejoramiento del sistema de distribución, ampliar la red de distribución, dos represas nuevas y terminar la que comenzó la administración anterior. Son parte de los proyectos de agua que tenemos, que es quizás el reto más importante. Pero en materia de vulnerabilidad, si la ciudad capital es de las más vulnerables del mundo y las más vulnerables de nuestro país, requiere inversiones en estos temas. Lo que pasa es que como son obras que tal vez no se ven, pero son obras que salvan vidas, ya estamos invirtiendo en este momento. Hace dos semanas fuimos a supervisar la obra del muro de contención en las colonias de Fuerzas Unidas. 10, 12 millones de lempiras, proyecto también apoyado por YICA, que salva vidas. Ese muro de contención evita la caída roca que caiga, que con esta saturación de suelos, eso se provoca, que caiga sobre las familias de los vecinos de las Fuerzas Unidas, hasta pegar a Lujua. Fuimos también a la Campo Cielo, donde estamos haciendo un proyecto muy similar al del berrinche, solamente quemando la escala, canalizando el agua subterránea para evitar el deslizamiento de la tierra y salvando la vida de las personas. Son proyectos focalizados. Son proyectos focalizados. Pero en este caso, en esta zona donde hay proyectos, donde hay situaciones que han sido replicadas año tras año, 45 millones para los jucos. Porque no es con la canalización de la quebrada. Bueno, la vimos con usted, llena de basura, llena de desechos, llena de... Bueno, es increíble también la gente... Bueno, este problema que se genera ahí en la colonia Alameda... Aquí tenemos una solución planteada. Es parte de lo que genera... Es parte de lo mismo, así es. ...toda esa suciedad que va a dar a la quebrada de la orejona. 85% de las inundaciones del día jueves son producidas porque los tragantes están llenos de basura. Veamos la visita que hacíamos hoy para mostrar un poco este problema de esta quebrada. Y también el problema que implica que nosotros mismos aquí en la ciudad no contribuimos a evitar este problema. Señor alcalde, estamos aquí ahora entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Juan Pablo II, muy cerca de Casa Presidencial y la cuesta que sube a la colonia Lomas del Miami, Lomas del Guijarro. Aquí desde... Entiendo que Santa Lucía, y usted lo puede explicar mejor, hasta allá por el barrio del Chile está esta quebrada conocida como la quebrada de la orejona que cada vez que llueve aquí sobre la capital en algún lugar se desborda y provoca caos. Bueno, está la misma quebrada de orejona que la que llega a Los Jucos, justamente donde hubo la inundación recientemente, este fin de semana. Si usted ve, este caos se pareciera que no va a asustar a nadie, pero cuando el agua corre por aquí y llueve en cantidades como las que llovió el día jueves, más de 60 milímetros, genera un caos en la capital. Y si usted ve cómo se ha metido al caos de la quebrada, las edificaciones, construcciones, y sobre todo lo más preocupante, el licenciado Melgar, es la basura. 85% de todas las inundaciones que se dieron este fin de semana, sobre todo el día de jueves, son provocadas por la basura en nuestras quebradas y en nuestros tragantes. En un operativo de limpieza que hicimos en los mercados, que gracias a Dios nos inundaron gracias a su operativo, en una noche recogimos 40 toneladas de basura, en una noche, de todos los tragantes, de las cunetas en los mercados. Es un tema de conciencia también, de apoderarnos de esta situación y de empezar a generar una campaña en los medios de comunicación, deben hablar mucho para eso, para no tirar basura en las quebradas, cunetas, ríos y demás. Y seguramente no solo es la suciedad que impide que el caos normal del agua siga, su dirección normal, sino que además las edificaciones, en algunos casos comercio, en otros casos casas de habitación, residencias, que se hacen incluso sobre los muros de contención del mismo cauce de la quebrada. Recuerde que el agua siempre va a volver a su cauce, aunque esté su cauce en niveles bajos o en sus niveles máximos, el agua siempre vuelve a su cauce. Y cuando vemos como este caso, particularmente que es sobre el muro que hacía la contención, de la quebrada, se construyen edificaciones, pasa lo que vemos acá. La saturación de los suelos que genera ese desprendimiento de los muros fue lo que vimos acá. Más bien, ahora ya tenemos una tarea pendiente de recoger todos estos escopos que están aquí para que no se nos vaya a formar un dique en esta quebrada que sin duda cuesta lluvias, porque las lluvias que vienen del este siempre afectan la orejona, que es lo que está pasando en la ciudad capital. Por ejemplo, ahora usted lo que tiene que hacer de inmediato es, me imagino, meter mucha gente aquí, maquinaria, para limpiar esta quebrada de principio a fin. Mañana mismo arrancamos con unos operativos de limpieza solamente en quebradas. Ya hemos hecho dragantes, hemos estado canalizando ríos, quebradas, la frenación de los jucos también y mañana arranca 70 personas solamente a estar trabajando en la limpieza de las quebradas. Toda esa maleza, toda esa basura que vemos ahí que produce también las inundaciones en la capital y también en este caso particular que nos encontramos acá a levantar mañana mismo los escombros con maquinaria para evitar que se vuelva un dique y se vuelva un problema mayor. Esta misma quebrada que ven ustedes aquí es la que va hasta la colonia Lameda, ahí por el sector de audio-video que provocó aquel problema donde una muchacha estuvo atrapada y que estuvo subida en el techo del automóvil. Estamos planificando una solución también. El tema aquí ha sido el inicio de Melgar que solo hemos buscado paliativos para estos problemas. No se han hecho inversiones serias y reales en contener la problemática. En la zona de los jucos, por ejemplo, tenemos ya presupuestados 45 millones de limpiezas para la solución al problema. No es posible que año tras año pase lo mismo y nos dedicamos solamente a canalizar y a limpiar. Hay que hacer obras que generen la facilidad. Ahí hay una garganta que se va volviendo angosta y que genera un reflujo y es lo que provoca la inundación del lugar. ¿Es posible, no sé en qué momento del trayecto ampliar? Ampliar y además redireccionar también el cauce para evitar la carga tan pesada en la zona donde están las cajas puentes muy angostas. Eso tendría que ver mucho también con comercios y gente que vive aquí a la orilla en el trayecto este que vive alrededor de la par de la quebrada. Ya se han hecho esfuerzos en el pasado en administraciones anteriores en las cuales se ha buscado el reasentamiento de muchas personas que viven. 17 mil familias viven en las riberas de los ríos en la capital. O sea, reasentar a esas familias no es tarea fácil. Son 17 mil familias. Y entiendo que en algunos casos para hablar específicamente de esta quebrada a la orejona en alguno de su trayecto se ha indemnizado a muchas personas que vivían aquí que corrían este riesgo de inundaciones. Y se han vuelto a regresar. O sea, ya se han indemnizado las familias para que busquen otro lugar donde vivir. Se han comprado los terrenos y demás. Se les ha ayudado y la gente regresa al mismo lugar. Eso genera y pone en riesgo la vida de las personas. Todos los trabajos que hacemos en este momento tienen dos objetivos fundamentales. Salvar vidas y salvaguardar los bienes de las personas. Para eso estamos trabajando fuertemente. La temporada lluviosa siempre trae consigo emergencias. O sea, hay que hacer prevención pero también hay que estar alerta con los equipos para atender la emergencia. Alcalde, quiero agradecerle mucho que haya aceptado esta conversación aquí con el programa y quisiera saber qué mensaje nos quiere dejar especialmente los capitalinos y a los que vivimos aquí en la ciudad. Primero que estamos trabajando con mucha decisión, con mucho compromiso, con mucho amor por la capital. Un gobierno honesto, comprometido, apostando a la ciudad de buen corazón que es la propuesta que queremos para la capital. Pero una ciudad de buen corazón no la construye un alcalde ni un gobierno. La construimos todos juntos, evitando tirar basura a la calle, reencontrándonos con la ciudad. La ciudad nos pertenece, Elick. La ciudad no es de alguien que desconocemos, es nuestra, es nuestra casa y hay que cuidarla. Nosotros haremos las inversiones necesarias en estos temas que a la gente no le preocupa. 300 millones de limpiras vamos a invertir en obras de mitigación de riesgo en la capital. 130 millones en Tegucigalpa, y 169 millones en Comayabuela en obras de mitigación de riesgo. No estamos improvisando. ¿Tenemos recursos para eso? Tenemos recursos, recursos municipales y también recursos de la cooperación alemana, que nos va a ayudar también en este tema de la zona de la Alameda a buscar una solución definitiva a ese problema endémico que hay en la capital. inversiones que nos permitan solución, 45 millones para resolver el problema del barrio de los bucos. Yo no quiero cuando yo deje ser alcalde tener que volver a ver noticias reiterativas de que los bucos se siguen inundando. Hay que buscar una solución para ese tema con inversión, con decisión, con voluntad y con trabajo. Señor alcalde, le agradezco mucho. Gracias, Teli. Espero que pueda resolver ese problema del agua porque para mí ese principal problema es la capital. Ese principal problema es serio. La última represa se hizo aquí hace 30 años para abastecer de agua a los capitalistas. Y se está trabajando en una que va en un 12, 13% de su construcción, la represa San José. Nosotros ya en el próximo mes, ya con la tradición de este consultor que fuimos a buscar, el próximo mes por mucho estaríamos ya lanzando la licitación de las represas Iniguares y a la par de esto, pues la represa Río del Hombre Hay muchos proyectos que he visto aquí yendo hacia la colonia Kennedy que están parados, están suspendidos. ¿Por qué, señor alcalde? Creo que son puentes a desnivel. Sí, porque todo proyecto es un tema administrativo. Yo quisiera tenerlos trabajando ya, pero si yo empiezo a ejecutar esas obras, yo incurro irresponsabilidad administrativa porque son obras que vienen del gobierno anterior que había que trasladarles y para pasar del gobierno tienen que ir al Congreso y tienen que ir a la presidencia. Entonces, documentamos cada uno de ellos, revisamos cada uno de ellos administrativamente, legalmente, financieramente y los mandamos al Congreso Nacional para su aprobación. La semana pasada ya se aprobaron aproximadamente unos 30 de esos contratos, así que muy pronto estarán ya trabajándose en esas obras. Estamos pensando también en obras, dejarle a la ciudad un nuevo rumbo. Estamos pensando y ya lo hablamos con los alcaldes de las comunidades de Santa Lucía, Valle de Ángeles, ampliar a cuatro carriles la salida de Santa Lucía. Desde aquí hasta el Chimbo que compete en la jurisdicción de la capital, la salida al sur, una segunda salida al sur, una segunda salida al departamento Lancho que van a descongestionar y aliviar un poco el tráfico en la capital, las dos represas nuevas que son proyectos totalmente importantes en la capital, la remodelación total y absoluta de uno de los mercados insignes en la capital. Vamos a dejarlo como nuevo, un mercado que sea digno, un espacio donde la gente pueda vender y llegar a hacer comercio, que sea turismo y demás, con 88 millones de lempiras invertir en el mercado de San Isidro y otras obras que van a permitir también el rescate del casco histórico. Son parte del proyecto que tenemos de ciudad, pero eso no se construye de noche a la mañana y ya empezamos a hacerlo. Ya los equipos están fusionando, la alcaldía está trabajando fuertemente, somos un gobierno nuevo pero con mucho compromiso, con mucho amor por la capital y queremos dejar una huella y un legado importante para el futuro de los capitalinos. Muchas gracias, señora Cáceres. Gracias a usted. Éxitos. Vamos a una pausa comercial. En un momento continuamos. Es importante saber qué es lo que va a pasar en las próximas horas, próximos días, semanas y meses con el tema de la lluvia. Por eso está con nosotros nadie mejor que don Francisco Argenial, meteorólogo y es el director de Senados. Senados es el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos. Muchas gracias por estar aquí don Francisco, muy amable. Mucho gusto, muy buenas noches. Bueno, se ha extendido la alerta amarilla para Francisco Morazán, el Paraíso, Valle, Choluteca y ahora está en alerta verde Olancho. Esto es por 24 horas, es decir, hasta mañana martes. Sí, la alerta verde Olancho está vigente desde ayer y justamente anoche tuvimos varias incidencias en Juticalpa, por ejemplo, varias inundaciones de varias casas en esa ciudad. Ahora, la pregunta es, estos cuatro departamentos pueden pasar alerta roja y este verde puede pasar a alerta amarilla? Por los momentos, no, porque tenemos un pronóstico para mañana donde tenemos menos lluvias que hoy para el lado de Olancho y también se mantiene la lluvia más o menos para la zona sur y la zona de Francisco Morazán. ¿Tampoco implica entonces que vamos a tener otros departamentos que puedan entrar en alerta verde? Está analizándose porque para la parte occidental se están incrementando las lluvias para mañana, digamos, pero también el martes tenemos una leve disminución de la lluvia, pero el miércoles y el jueves se vuelve a introducir una vaguada sobre el centro de Honduras que va a incrementar las precipitaciones y va a hacer llover de nuevo. O sea, ¿me está diciendo que hoy es domingo y que va a llover toda la otra semana? Pues, exceptuando el día martes, sí. ¿En estos departamentos o en todo el país? En la mayor parte del país, en el centro, el occidente, oriente y sur. O sea, ¿tendremos lluvia lunes, miércoles, jueves? El día martes bajan, miércoles y jueves se incrementan. Cuando me dice incrementa, ¿son lluvias más fuertes, más prolongadas en el tiempo? Pareciera que estamos registrando ahorita en estos momentos en la zona sur, en la zona oriente y la parte central. No se repiten situaciones como la de Tegucigalpa en Tegucigalpa, pero sí podríamos tener escenarios parecidos en otras ciudades del occidente, principalmente entre los departamentos de Intibucá y Lempira. Aunque, para resumir esta parte, aunque va a continuar lloviendo, no se espera que estos departamentos pasen alerta roja y que este pase amarilla. Sí, otros departamentos del occidente pueden entrar en alerta verde. Exacto. Eso es lo que podría pasar. Es el mayor, el escenario más probable. Sí, para esta semana. Sí. Bueno, aquí está lo que usted hacía referencia. Vamos a mañana, lunes 23 de mayo. Sí. Tenemos el mapa del 23 de mayo, si es posible, lo podemos mostrar para que Don Francisco lo pueda explicar mejor. ¿Dónde va a llover? ¿Estas lluvias que usted está anunciando generalmente son por la tarde y noche? Sí, aunque tenemos casos como el de hoy, por ejemplo, que amaneció viviendo en Tegucigalpa. Todos los días llovió aquí en Tegucigalpa, pero suave, no fue no lluvia fuerte. ¿Lluvias leves? Leves, sí. Vea, por ejemplo, mañana para Tegucigalpa tenemos un escenario de lluvias leves, pero en los alrededores, especialmente hacia el lado de, entre el Epa Terique y la Maní en Comayagua, pues ahí tenemos más de 20 milímetros, casi 30 milímetros, pero tenemos zonas, como le decía antes, aquí es de la Esperanza hacia, hacia la montaña de Puca, o Palaca, ahí tenemos máximo de casi 80 milímetros, casi los 100 milímetros en esa parte alta. Entonces, tenemos igual escenario para Selake, usted puede ver, en Selake también estamos esperando lluvias bastante fuertes, pero esas son lluvias en la parte de la montaña. Entonces, el cuidado aquí es más bien vigilar el comportamiento de las quebradas que nacen en esas montañas, porque esas pueden traer avenidas que pueden afectar a las comunidades que se encuentran a la orilla de esa, o en la ribera de esas quebradas y pueden ser afectadas. Este pronóstico no incluye lluvias para gracias a Dios, el norte de Olancho y Colón y gracias a Islas de la Bahía. Tenemos algunas lluvias cerca de Lloro, mire usted, entre Llorito y Lloro, que son bastante intensas, de 40 milímetros aproximadamente, pero hacia Olancho tienden la lluvia a disminuir mañana un poco, con máximo de 10 milímetros en la parte de Juticalpa y hacia el lado de la Unión si tenemos mayor cantidad a casi los 20, pero como puede ver la mayor concentración de la lluvia más fuerte va a estar en Occidente mañana. Y un poco luego en los departamentos estos en alerta amarilla, Francisco Morazán, Valle, Choluteca y Salparaíso. Por cierto, en estos cuatro departamentos no hay clases, ¿verdad? No, no hay clases, seguro en el comunicado de la Secretaría de Educación. Bueno, esto es mañana lunes, vamos al martes 24 de mayo, lo que usted hacía referencia, menos probabilidades de lluvias. Sí, tenemos menos probabilidades de lluvias, como puede ver, casi café, casi todo el territorio nacional, eso implica que tenemos lluvias menores a 5 milímetros de carácter aislado y sí, algunas lluvias importantes en la parte montañosa de Occidente, pero no tan fuerte y sin mayor cobertura territorial. Pero el miércoles, 25 de mayo, el miércoles sí se incrementan las lluvias, ya vamos a ver la imagen, donde se pone verde casi todo el territorio nacional. Igual, entonces estamos esperando como se establece una vaguada en la parte oriental y eso nos va a dejar lluvias de moderadas a fuertes en Choluteca, en Francisco Morazán, Olancho, Lloro, incluso en la parte occidental, en el departamento de Intibuca, se esperan esas lluvias bastante intensas, lo mismo que en la sierra de Comayagua. El 26 de mayo, jueves. Tienen a mantenerse las lluvias del miércoles. Y eso, nosotros creemos que ahí hay que prestar mayor observación a las colonias, como decía el señor alcalde recientemente, de Tegucía Alpa, que son susceptibles de deslizamiento, porque ya tenemos bastante chichis y si la lluvia es de ese carácter de chichis que le dice la gente o lluvias leves y continuas, esas lluvias se caracterizan por penetrar bastante el subsuelo y entonces incrementan el peso del suelo y empiezan a desencadenar deslizamientos que ya sabemos que en Tegucigalpa tenemos bastantes zonas que son propicias. Exactamente, porque ese es el asunto. Estaba lloviendo desde el jueves, jueves, viernes, sábado, domingo y luego, aunque no sean lluvias fuertes, lunes, martes, pero sí miércoles y jueves, esta saturación de tantos días en lluvia son los que provocan estos deslizamientos. Ahorita tenemos una humedad promedio en casi la parte central de entre 50 a 60 mil por ciento de humedad. O sea, tenemos todavía un 40 por ciento de ventana que si se dan esas lluvias de mañana se podría incrementar un poco, pero las lluvias del martes que son pocas tienden a permitir que escurra un poco esa humedad y tendríamos de nuevo el escenario para el miércoles y jueves donde se podría incrementar. Vamos a ver en mayo, el resumen de la precipitación de mayo, usted lo refiere de la siguiente manera, precipitaciones normales para el mes de mayo para todo el territorio nacional con tendencia ligeramente por debajo de lo normal para los departamentos de Copán y La Paz. Sí, y fíjese que la característica de esto es que estas lluvias las esperábamos en la segunda quincena de mayo, la mayoría de ellas, especialmente las del centro y del oriente, y con estas precipitaciones que estamos experimentando en estos días y las que se pronostican para los próximos 10 días, creemos que esto se va a cumplir este pronóstico y eso nos preocupa un poco por el escenario que tenemos para el próximo mes. ¿Para el mes de junio? Sí. ¿Por qué le preocupa junio? Aquí está junio. Porque junio es un mes bastante lluvioso pero en esta zona como puede ver usted en la imagen de la derecha, esa me representa cómo serían las lluvias que se están pronosticando en este momento contra el promedio. Entonces, si lo comparamos contra el promedio, por ejemplo, aquí para el Valle de Talanga estamos pronosticando alrededor de 75 hasta 100 milímetros. Eso es por debajo del requerimiento de un cultivo como maíz, por ejemplo. La preocupación es porque va a llover menos en junio. En junio, exactamente. Y ese es el problema para el tema de siembra. Para el tema de los cultivos, sobre todo. Y entonces hemos estado hablando... Perdón, cuando usted me dice por debajo de lo normal, esto va a ocurrir en Gracias a Dios, en Olancho, en Colón, el Paraíso y Francisco Morazano. Esta lluvia que tenemos en mayo hasta la próxima semana ya, es decir, la última semana de mayo ya no la vamos a tener y en junio menos. En junio nos sale seco los primeros 15 días, sobre todo en esta zona del país que llueve poco, en esta zona del país donde menos llueve en el año, en todo el territorio. Aquí estamos hablando de 800 a 1000 milímetros en el año. Y entonces, si vamos a tener menos lluvias que el promedio en Cantarrana, por ejemplo, vamos a tener solamente un 80%, un 60% de lluvia a lo que normalmente llueve, eso implica que puede estar en estrés un cultivo como maíz, por ejemplo, ahí. Y es por eso que hemos hablado con los productores, tanto del Valle de Jamastrán como del Valle de Lepaguare, principalmente, que está incluido en esa mancha café y que es uno de los lugares donde llueve menos, para que tomen las medidas de prevención y varios productores lo que han decidido es sembrar hasta después del 15 de junio. O sea, nos está diciendo que en junio no va a llover. Sí va a llover, pero muy poco. Junio es un mes bastante lluvioso, pero va a llover menos. Junio, históricamente, es un mes que llueve. Muy lluvioso. Muy lluvioso. Es el mes... Pero este año va a llover menos. Un poquito menos. Estamos hablando de un 30, un 40% menos de lluvia. ¿A qué lo atribuye? Bueno, hay un patrón ahí que se acelera el viento del este, tenemos aceleramiento del viento del este que no permite la entrada de humedad del Pacífico y entonces disminuyen las lluvias en esta parte del país. ¿Y este pronóstico para junio es 100%? Son probabilidades. Vea usted, nosotros estamos utilizando como análogos, no aparece aquí, pero está el 96, 2012, 2018 y 2021. y si comparamos con los años análogos que está utilizando la Universidad de Colorado que incluye el 96, 2000, 2001, 2008, 2012, 2018, no, 2018 no, 2021 sí lo está considerando, eso nos preocupa porque el 2001 hubo una gran sequía en toda esta zona del país. Llovió solamente un 20%, parecido a lo que ocurrió el año pasado. El año pasado tuvimos pocas lluvias en toda esta parte de aquí del país y nos sale también como un año análogo, entonces eso nos tiene preocupados y nos da esa confianza también en el pronóstico porque este pronóstico que lo hicimos desde marzo más o menos. ¿En esos años? Nos sale en esos años que son también años análogos por la Universidad de Colorado que es un pronóstico que lo hicieron ellos en abril. ¿Y pegó? Y se pareció, o sea, salen estos tres años, de estos cuatro años, tres están incluidas en la lista que ellos tienen de seis y eso nos preocupa y nos preocupa más porque está incluido el año 2001 que tuvimos una sequía que se perdió los cultivos de maíz principalmente aquellos que sembraron antes de junio en esta zona del país. ¿Y en julio? ¿Cómo vamos a estar en julio? En julio se miran condiciones bastante normales en la mayor parte del territorio exceptuando la parte de Choluteca, Valle, el sur del Paraíso, el sur de Francisco Monazán, de Comayagua y casi todo, La Paz y la parte sur de Intibucá. Esto es lo que me está diciendo que voy a tener una canícula intensa en esta zona y que podríamos tener ahí algún escenario de poca lluvia para un cultivo como maíz si todavía está en proceso de floración, por ejemplo. O sea, junio va a llover menos de lo normal, por debajo de lo normal, julio va a llover por debajo de lo normal y agosto, agosto ya sale normal todo y más bien más lluvioso. El problema es junio y la canícula que se nos va a adelantar un poco y eso para alguna parte del corredor seco, no para todo el corredor seco. Si volvemos a la imagen anterior, miramos que estos departamentos aquí que son parte del corredor seco no sale café, sino que sale amarillo. El amarillo significa lluvias parecidas al promedio o un poquito menos, pero aquí llueve bastante. Es más, en algunos sectores de aquí a pesar de tener un 30% menos de lluvia no se vería afectado un cultivo como maíz o el sur de Choluteca y el sur de Valle donde llueve más de 300 milímetros durante el mes de junio. Si va a llover un 30% menos, me está diciendo que va a llover 60 milímetros menos, pero tendría más de 140 milímetros que prácticamente me salvan el cultivo. ¿En general? En general podemos decir que para la postrera, para la primera, para el cultivo de primera, en la parte sur de Francisco Monazán, el sur del Paraíso, el norte de Choluteca, el norte de Valle, el sur de La Paz, ahí podríamos tener problemas de afectación en los rendimientos del cultivo de maíz y en algunos casos se podría perder el cultivo de maíz. Lo que hablamos hace, qué sé yo, un mes, mes y medio con usted sobre el problema de cosecha, de granos básicos en estos departamentos del Corredor Seco, Choluteca, Valle, Pocolapaz, Comayagua, El Paraíso, sur de Francisco Monazán, ¿esto se va a mantener? Eso se, mantenemos ese pronóstico dado que esa coincidencia que tenemos de años análogos que coincide con... O sea, ese problema de crisis alimentaria en esos departamentos, en estas zonas de estos departamentos, ¿se va a mantener este año? Eso sí nos podría dar un problema de inseguridad alimentaria tal como lo está estableciendo el Programa Mundial de Alimentos en el cual ha identificado que tiene nada más que usan otra metodología, pero nosotros consideramos que estos municipios de aquí, el norte de Choluteca, el norte de Valle, el sur de Francisco Monazán, todos estos municipios de aquí, el sur del Paraíso, y aquí, Mercedes de Oriente, San Antonio del Norte, San Juan y otros municipios, incluso La Maní en Comayagua, podrían tener problemas de inseguridad alimentaria los productores de pequeña escala. Y es una situación que hemos planteado ya aquí desde febrero, marzo, abril con ustedes. Sí. ¿Y eso va a ser sostenido en este tiempo, hasta agosto? Hasta agosto porque, bueno, incluso hasta más porque recordemos que esta gente podría sembrar en agosto y esperar la cosecha de postrera, que la cosecha de postrera ya la estarían teniendo a finales de octubre. Entonces, mientras tanto, ya se está trabajando, estableciendo un plan de contingencia para esto, donde se ha activado por parte de la Secretaría de Agricultura y la Nadería el CODA, que es el Consejo de Desarrollo Agrícola, en el cual varias instituciones como el INMA... ¿Para hacerle frente a esta situación? Sí, para hacer una planificación para enfrentar esta situación que se puede dar, que no es todo el corredor seco. Don Francisco, muchas gracias de nuevo. Con mucho gusto. Gracias. Ya volvemos. Don Roberto Lagos es analista y consultor económico de Noticieros Hoy Mismo y del programa 3030. Don Roberto Lagos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias siempre por el espacio, licenciado Edgardo, un placer estar con usted. Quería preguntarle un par de cositas relacionadas un poco con lo que estamos viendo y los pronósticos que nos están dando. Nada bueno en cuanto al tema de producción de nanos básicos, riesgo de inseguridad alimentaria, como ya en efecto está ocurriendo, en los mismos lugares de siempre y este incremento en los precios de los combustibles permanentemente trae un problema de inflación, de incremento de los precios de todo en realidad y este es un problema social que el gobierno tiene que atenderlo de la mejor manera posible, de una forma integral y de manera rápida también. No sé qué opina usted, don Roberto. Sí, mire, yo aquí me gustaría diferenciar dos puntos. Uno es la parte social de lo que ha sido la estrategia del gobierno. Desde ese sentido yo siento que se están diseñando las políticas y se ha hecho bien con todo el tema de fortalecimiento del capital humano. Se hizo la repertura del programa de merienda escolar, el programa de matrícula gratis, todos los temas de la repertura del programa de redes solidarias y el tema de que han anunciado la construcción de hospitales. O sea, tener todos los proyectos y programas diseñados que se van a implementar adicionalmente con el tema de algunos subsidios y mejorar la implementación de estos subsidios es algo relevante y me parece que desde esa perspectiva social se está manejando bien. El problema y la gran pregunta es el tema macroeconómico y fiscal. Yo siento que ahí hay algunos puntos tal vez a rescatar desde el sistema financiero, pero desde la perspectiva macroeconómica fiscal creo que hemos perdido la ruta, no sé si quiere profundizar más en eso. No, claro, por supuesto, ¿a qué se refiere con que se ha perdido la ruta y por qué? Mire, básicamente cuando nosotros observamos todo lo que es el riesgo país hemos visto un incremento. Primero, cuando se realizó el anuncio de emergencia fiscal se disparó el riesgo país, luego Honduras pagó a sus acreedores y luego ahora que se han aprobado estos recursos de reservas internacionales de exceso de reservas internacionales para ser utilizados el riesgo país se está volviendo a incrementar. Entonces, ¿cuál es la problemática que tenemos para explicarlo? Nosotros estamos en una crisis internacional ¿verdad? Eso hace que el precio del combustible se esté incrementando. Ese es un fenómeno externo. Eso difícilmente nosotros lo podemos controlar. Aquí el gobierno saca todos sus programas sociales todos sus temas de subsidios para tratar de controlar el problema. El problema es que el tiempo en el que se está aplicando la política pública en este caso la política pública es tomar recursos del Banco Central de préstamo para tratar de ejecutar inversión pública lo que está generando o lo que va a generar va a ser un efecto inflacionario doméstico ¿verdad? Y hay que recordar y esto uno lo mira bastante cuando hace economía es que el efecto interno de la inflación tal como ocurre en la Argentina ¿verdad? Es un efecto de inflación permanente. Entonces si no se llega a pagar estos recursos al Banco Central se va a monetizar el déficit y vamos a tener un efecto de inflación impermanente que para poder reducirlo puede tomar dos a tres años. Mientras tanto que los efectos temporales de una crisis internacional es un efecto la persistencia como dicen los economistas o el efecto es más temporal es de duración de un año. Esto pone muy complicada la situación porque realmente la parte macroeconómica y fiscal no está funcionando. Vemos una presidente de Banco Central que no es visible ¿verdad? En cuanto a los temas siento que ha perdido cierta institucionalidad pero adicionalmente vemos que hay una falta de desconocimiento en este momento y si lo tengo que categorizar de la ministra de finanzas sobre el momento y el tiempo en el cual se tiene que implementar una estrategia fiscal para el país ¿verdad? Porque no es el momento nos estamos adelantando al punto de la crisis y esto puede ser contraproducente de cara hacia el futuro. ¿Y alguna institución alguna política que se esté haciendo bien? Yo reconocería mucho la labor de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros me parece que todas las reformas que están tratando de hacer desde la perspectiva del sistema financiero han sido correctas si ha realizado bastante el tema de protección al consumidor usted ya vio que se le quitaron todo este tipo de costos a las transacciones entre bancos y a los cajeros y esto básicamente yo pienso que hay mucha visión ahí hay mucho ¿cómo le podría decir? claridad en cuanto al tema del sistema financiero con todos los temas de competencia con todos los temas de eficiencia del sistema financiero sin embargo en la parte macrofiscal el riesgo país ¿verdad? es algo que preocupa vamos a seguir viendo que se va a seguir incrementando hay que seguir revisando eso el segundo es ver por qué se incrementan recursos de las reservas para inversión si nosotros sabemos que en el primer año de gobierno la inversión pública es bajísima ¿verdad? la historia lo demuestra los datos lo demuestran es difícil ejecutar inversión en inversión pública en el primer año de gobierno y adicionalmente hay otro tema de eficiencia en el uso de los recursos tenemos que ver cuál va a ser la autoridad o quién se va a encargar de poder evaluar la gestión de los ministerios ¿verdad? cómo están actuando los ministerios en la ejecución de los recursos entonces yo para resumir rescataría mucho todo el set de políticas sociales me parecen correctas están bien pero el problema que tienen y el riesgo que tienen es que si no se resuelve la parte macrofiscal todo eso no va a poder caminar y eso pone muy complicado el futuro del país ¿verdad? ¿y qué opina de esta reforma energética? mire con respecto a la reforma energética yo estoy de acuerdo en que se realice revisión de contratos estoy de acuerdo en que se deben revisar esos contratos eléctricos esos contratos con los generadores totalmente de acuerdo definitivamente hay una pregunta con respecto al tema de la institucionalidad porque se elimina al operador del sistema ¿verdad? de repente a mí personalmente la institucionalidad del sistema eléctrico de lo que dice la ley de industria me parecía correcta ¿verdad? y queda es muy preocupante el tema de los justiprecios eso es lo que ha generado mucho ruido y cuando tengo conversaciones con personas que se dedican a realizar calificadoras de riesgo inversionistas en el extranjero se preguntan bueno ¿cuál es el propósito con este tema del justiprecio? entonces eso genera ruido sin embargo desde la perspectiva de revisar los contratos para reducir los costos de energía me parece correcto me parece que eso es un paso que se tiene que dar y que todos los sectores se tienen que remangar las mangas para que esto ocurra no podemos tener los precios más caros de energía de la región ¿cómo nos están viendo desde afuera? ¿cómo nos ven? ¿como un país que genera certidumbre o como un país que genera incertidumbre por ejemplo para venir aquí e invertir? miremos el riesgo país el riesgo país va en incremento eso significa que en este momento generamos mucha incertidumbre yo escuché las declaraciones del ministro de la presidencia hace algunos días son correctas en el sentido de que no pueden colocar o no soberanos ¿verdad? porque las condiciones del mercado no son correctas y por lo tanto se tienen que sacar del banco central sin embargo le quiero recordar que el incremento del riesgo país fue debido al anuncio de la ministra de finanzas ¿verdad? entonces fue generado si no se hubiese generado esa ley de emergencia ellos perfectamente hubieran podido colocar en el mercado internacional y recordemos licenciado Elgardo y esto es para explicarlo si estos recursos que provienen de reservas ¿verdad? no se pagan en el periodo específico que se tienen que pagar o se regresan al banco central lo que vamos a tener es generar una crisis inflacionaria doméstica ¿cuál diría usted que es una medida importante adoptar o anunciar pronto para retomar un poco el tema de la certidumbre? mire en primer lugar yo siempre me quedo con este mensaje que se envió al inicio que era el tema del reperfilamiento de la deuda y poder ser eficiente en el uso de los recursos significa también poder tener la capacidad de obtener fondos de la cooperación ¿verdad? la cooperación a bajas tasas de interés eso podría haber sido un proceso relevante importante y en tercer lugar hacer una revisión aún más exhaustiva del presupuesto porque en el presupuesto lo único que se realizó se realizó un incremento ¿verdad? y básicamente es un contrasentido con los mensajes que se han enviado y reducir todos los temas de gasto corriente me parece que por ahí iría como le digo reconozco mucho la labor social la labor del sector social la labor de la red de la reforma la labor de los programas y proyectos que se quieren implementar sin embargo si la parte macrofiscal no camina el resto de las cosas no va a caminar Roberto muchas gracias por acompañarnos esta noche le agradezco mucho el licenciado Buenas noches gracias vamos a un corte comercial ya regresamos en unos minutos con el doctor Omar Videa vamos a hablar y nos va a dar mucha información orientación medidas de prevención sobre todo sobre el tema de este asunto de la viruela del mono ¿debemos alarmarnos o simplemente estar en alerta? pero antes doctor Videa buenas noches gracias por acompañarnos muy buenas noches licenciado Ricardo Melcares un gusto estar con usted en este prestigiado programa de 30 a 30 muchas gracias doctor rápidamente cerramos un poquito el tema del COVID le parece como para actualizarlo un poco y luego nos pasamos al tema de la viruela del mono quiero mostrar esta gráfica y compartirla bueno que nos comparte usted doctor y con nuestros amables televidentes que es la gráfica del termómetro hospitalario por COVID-19 según región esa es una gráfica de doctor Omar Videa que nos indica donde está ocupado los hospitales por tema COVID doctor en primer lugar mencionar que la ocupación por COVID-19 continúa o sea si es 100 determinando casos en el país y hay personas hospitalizadas en la región noroccidental atlántico del país alberga el 32% de todos los casos de hospitalizaciones hay un 29% en el distrito central pero todos los hospitales por regiones hay un número significativo de pacientes hospitalizados y eso nos hace ver que hay pacientes graves hay pacientes críticos hay pacientes en unidad de cuidados intensivos en este momento el hospital de tela y el hospital María son los dos hospitales que albergan la mayor cantidad de pacientes en esas condiciones a nivel de la red nacional y quiero compartir también con nuestros amables televidentes la gráfica del vacunómetro de Honduras la población metavacunar son 7.5 17 millones 575 mil 148 hondureños es decir la población metavacunar de esa población metavacunar doctor de esa población metavacunar con primera dosis tenemos al 80% de la población elegible para vacuna con segunda dosis el 67% recuerde que se ha hablado mucho de esto de las medidas de bioseguridad el retiro de mascarilla y las autoridades de salud han establecido que hasta que no lleguemos a un 80% con dos dosis eso no se quitaría eso significa que hay un rango de un millón de personas que no se han aplicado la segunda dosis habiéndose aplicado ya la primera dosis como estamos con la primera dosis de refuerzo el 39% de la población con la segunda dosis de refuerzo un 1% esto es aproximadamente 24 mil personas que han recibido la segunda dosis de refuerzo y seguimos lamentando ese 20% que representa un millón y medio de personas que aún no reciben ni una tan sola dosis de vacuna por ende muy difícil que podamos mencionar de que tenemos la pandemia controlada en el país y que podamos tomar acciones diferentes a las que venimos practicando como las medidas de bioseguridad o sea que el tema de la mascarilla se mantiene doctor guste o no guste querramos o no querramos está distante difícilmente se va a poder porque tenemos que tener el 80% de la población con dos dosis al menos y eso significa convencer a un millón de personas en Honduras vamos a una pausa comercial todo lo que podamos informar la orientación del doctor Videa sobre el tema este de la viruela del mono solo un avance doctor debemos estar en alerta o con alarma por esta situación si existe una preocupación a nivel mundial y esa preocupación también nos embarga a nosotros porque es un virus que si nos relajamos como fue el inicio del COVID-19 pudiéramos tener situaciones que lamentan ¿se transmite igual de rápido o más rápido o menos rápido que el COVID? Es menos lenta la transmisión de la viruela del mono pero evidentemente a toda la comunidad científica mundial ha sorprendido este brote que se había venido dando brotes pequeños pero alarma mucho el hecho de que este brote está teniendo mucha mucha transmisión de país a país de una manera acelerada ¿mata este virus del mono? ¿Esta viruela del mono mata? Claro que sí lo puede matar puede matar a uno de cada 10 personas que enfermen de esta condición ¿y el riesgo que llegue a Honduras? Es inminente ya comenzó países como Argentina hace un par de minutos tenían los primeros sospechosos el 15 de mayo estoy bien reciente el 15 de mayo se dio la alerta por la Organización Mundial de la Salud o sea tenemos una semana y ya tenemos 12 países con casos más de 141 en el mundo o sea la probabilidad que llegue a Honduras como bien lo han comentado muchos colegas eso es válido ¿y el uso de mascarilla sirve para evitar el contagio o la transmisión de la viruela del mono? hoy más que nunca hoy más que nunca el virus ingresa por la nariz por la boca por los ojos principalmente y el uso de mascarilla hoy por hoy ratifica la necesidad por COVID-19 y ahora por la viruela del mono ya regresamos ¿cómo se transmite esta viruela del mono? atención la enfermedad puede transmitirse de persona a persona a través de gotitas de aire contacto corporal estrecho prolongado o compartiendo ropa de cama u objetos contaminados ¿algo más que agregar doctor Omar Videa? sí, recordarte también que una forma de transmisión que se ha determinado con este nuevo brote es a través de las relaciones sexuales a través de las secreciones también se puede transmitir por la placenta o sea que una mujer embarazada puede transmitirle el virus del mono a su producto a su bebé entonces muy interesante también recordemos que la principal vía de transmisión es de los animales a los seres humanos pero que también los seres humanos tenemos la posibilidad una vez que hemos contraído la viruela del mono de poderla transmitir a otros a otras personas y los síntomas ¿cuáles son los síntomas? veamos por favor a continuación este rótulo es importante ¿cuáles son los síntomas? ¿cómo lo puede detectar? ¿lo tenemos? síntomas viruela del mono fiebre y dolor de cabeza dolores musculares y de espalda ganglios linfáticos hinchados escalofríos y agotamiento sarpullido entre uno a tres días enfermedad dura entre dos a cuatro semanas doctor Videa es correcto una vez que usted ha tenido contacto bueno entonces viene un periodo de incubación y algunos hablan de cinco a veintiún días la definición habla de siete a catorce días o sea desde el momento que tiene contacto puede desarrollar la enfermedad hasta tres semanas después de que pudo haber alojado el virus en su organismo y efectivamente hay síntomas el síntoma principal es la fiebre la fiebre el dolor de cuerpo dolor de cabeza dolor muscular pero dígame usted eligencia de acuerdo en Melgar si no son los síntomas también como se puede iniciar el COVID-19 absolutamente como se puede iniciar enfermedades como el zampión por ejemplo entonces estas enfermedades es bien difícil poderlas determinar en un inicio pero hay algunas pistas como los ganglios inflamados mucho ojo es muy importante principalmente de la zona cervical la zona del cuello es decir si un paciente llega donde el médico llega donde usted como usted podría decir tiene la viruela del mono bueno primero es importante el nexo epidemiológico si ha tenido algún contacto si ha viajado principalmente a los Estados Unidos por eso es la importancia de la vigilancia epidemiológica el nexo epidemiológico ha tenido algún contacto en un país donde ya hay casos primero segundo ya comienza con fiebre dolor de cuerpo los síntomas generales clásicos que puede ser de un dengue también porque puede presentar una erupción en la piel el dengue también entonces de uno a tres días va a empezar a ponerse la piel con ese exantema que es como especie de sarpullido pero rápidamente comienzan las ampollas y son ampollas vesículas ampollas llenas de pus esa es una característica clave para poderlo determinar y eso es bien rápido porque eso ocurre una vez que ha iniciado la fiebre del día uno al día tres y usted me podría preguntar pero cuántas personas de los que tienen virus este virus de la viruela del mono desarrollan este tipo de ampollas el 95% entonces la presentación de ampollas en los primeros tres días de inicio de la fiebre es clave para poder hacer el diagnóstico porque qué pasa aligencia de Eduardo Melgar no tenemos en el país y hay que decir a la población un examen que se llama PCR igual como se hace la prueba para COVID-19 para poderlo detectar entonces en este momento tenemos que esperar aproximadamente dos meses para poder tener reactivos para poder realizar las pruebas si no va a ser el caso sospechoso ya usted sabe toda la teoría de enviarlo a Panamá y todo lo que va a ocurrir pero este diagnóstico se va por clínica y una cosa importante para decirle a la población es que usted puede padecer este problema hasta cuatro semanas o sea usted puede estar con los síntomas hasta un mes y otro aspecto importante también es que no hay un tratamiento entonces es muy importante porque el tratamiento es sintomático o sea si me duele la cabeza si tengo fiebre si tengo las erupciones para quitar la alergia o la comezón que da entonces también es una limitancia la vacuna sí se ha utilizado la vacuna de la viruela humana se utilizó y tiene un 85% de probabilidades de evitar enfermedad pero hay una mala noticia no hay producción de vacuna porque la viruela humana se bueno se erradicó en el mundo en 1980 precisamente en mayo 42 años hoy entonces es una vacuna que claro ya países como Estados Unidos de hecho España que es el país que ya tiene 36 casos ha empezado ya a hacer inversiones para tener la vacuna que es la vacuna de la viruela humana pero con ese nivel de protección pues lógicamente será una alternativa y esperemos que se agilice esto porque si continúan en esa ola expansiva que está llevando la viruela del mono sin duda pues todos los países en el mundo tendrán casos doctor le agradezco mucho que ha aceptado esta conversación solo me llama la atención eso que refiere usted que no hay tratamiento en este momento y que como llega y que como se contagia va a tener que dejar hasta que hasta que ella sola se vaya si habrá y le voy a comentar esto este dato muy importante la población menor de 50 años son los más expuestos ¿por qué? porque los mayores de 50 años en su gran mayoría en el mundo recibieron la vacuna de la viruela humana y todavía hay un grado de protección entonces los casos que se han visto complicados que fallecen son personas menores de 50 años y lastimosamente principalmente los niños el primer caso fue un niño de 9 años desde 1970 que se descubrió el primer caso de la viruela del mono en un ser humano ¿se parece esto a la varicela? se parece pero es mucho más agresiva recuerde que estamos hablando de que va desde un 1 a un 10% la mortalidad y hablamos de una variante que hay una variante africana occidental que es la que creemos que está circulando en el Reino Unido pero está también la variante de África Central que tiene una mortalidad de un 20% o sea no nos podemos confiar creo que está muy bien los lineamientos que se han planteado creo que si así hubiéramos comenzado con el COVID-19 en el mundo con la Organización Mundial de la Salud y en Honduras otra situación hubiera ocurrido creo que se está haciendo una buena intervención en establecer la alerta epidemiológica a nivel de todas las regiones porque no podemos confiarnos así hablábamos del COVID-19 que era en China y mire rápido ascendió pero a mí me sorprende mucho que en tan solo una semana algo que se originó en el Reino Unido ya está en Estados Unidos con los casos en Canadá y ahora en Argentina hay una gráfica creo que la última ya antes de despedir al doctor Videa de los países según Naciones Unidas y la OMS donde ya se reportan casos mire por ejemplo Australia Bélgica Canadá Francia Alemania Italia Países Bajos Portugal España Suecia Reino Unido y Estados Unidos doctor si vemos como ya 11 países en el mundo y creo que se van a seguir sumando en esta semana por ende hay que prestar mucha atención creo que hay que actuar con prudencia la misma organización mundial de la salud ha mencionado use mascarilla distanciamiento y mire son las mismas medidas del COVID-19 el COVID-19 para cerrar 28% de aumento en esta última semana después de 6 semanas que iba el descenso así es que creo que esta es una oportunidad para protegernos de estos virus que todavía nos siguen pues provocando alertas y lo único que pedimos a la población es actuar prudentemente y no confiados no creer que en Honduras nunca van a haber un caso ojalá que no lo exista pero debemos de cuidarnos doctor muchas gracias de nuevo muy amable un gusto buenas noches bien gracias a ustedes por su atención buenas noches y que estén bien gracias